Y continúan las investigaciones y también las indagaciones por el asesinato del exfiscal Raúl Stolinski, esto sucedió en Cobán, llegó a la torre de tribunales el comandante Fresa, el supuesto integrante del cartel de los Zetas, hay quien se indican de estar implicado en este acontecimiento violento, también en el abastecimiento de armas del cartel mexicano. Este hombre es conocido dentro de la policía mexicana como Daniel Castillo Gaspar alias el comandante Fresa, según las fuerzas de seguridad de Guatemala el comandante Fresa es responsable del asesinato del fiscal del ministerio público en Alta Verapaz, las investigaciones del ministerio de gobernación afirman que el comandante Fresa es originario de Veracruz y que la forma de operar en Alta Verapaz era proporcionar las armas a los Zetas, para no ser capturado se disfrazaba de estudiante. Al comandante Fresa el ministerio público le localizó un teléfono celular donde se podía observar un gran listado de números de Zetas de Huehuetenango y de Petén, hoy los honorables jueces del tribunal de alto impacto lo ligaron a proceso junto a José Scholl, presunto Zeta de Guatemala, las fuerzas de seguridad mexicana detallaron que el apodo del comandante Fresa surge en México porque Daniel Castillo se reunía con muchas personas de mucho dinero en México. por una Guatemala en paz Alberto Cardona y Bayron Casum.